Fusca a mi de paso, no sé por qué eras, me fui a costumir rando, cada día más a ti, los dos inventamos, la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós, yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas un beso a la mente conmigo, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, no hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí, hoy busco en la noche el sonido de tu voz, y donde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas un beso a la mente conmigo, hoy tengo ganas de ti, 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 quiero en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, Justamente a mí Y que te sienta mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y al apagar en tus labios Nacé de mi alma Y descubrí el amor Juntos cada mañana